Vaya hablando Entonces dígame la situación Mira, como se me desgranó el gabinete Que ellos estaban detectivos Que ellos vinieron La televisión también se me desgranó Esa televisión grande No me quedó ni un plato Fue una señora que vino y me dio pan de plato Y lo primerito que ellos me dijeron Me dijeron que salga Que ellos no tienen que ver con eso Todo eso se cayó Claro Ellos no quieren desalojar Porque uno está un peligro ahí Es un peligro, lo único que me dio salga es con tus hijos Usted pidió el desalojo Y que ellos le dijeron Que ellos no quieren desalojarlo Ellos lo que quieren es arreglar Ellos están detectivos Se me desgranó el gabinete con todos los platos Mira como es ese plato Chequen como es ese plato Ese plato se va a caer Eso se va a caer Al lado O sea, lo que le queda detrás Otra casa había ahí Había más casas, claro Y todas están afectadas No, porque ya desalojaron ¿Para dónde lo llevan esa gente? No, esa gente ya le dieron su dinero Y se mudaron Porque ahora falta esa parte Ellos no quieren desalojar esa parte Eso, porque a los que están adelante Le dieron su dinero, claro Y se fueron No sé Eso se cayó Eso se cayó Y eso se abrió Empezaron Mis hijos estaban durmiendo Aquí adentro Y cuando vinieron Ellos me dieron que salga para afuera Con mis hijos Que salga Y yo tenía un niño malo Hasta me internaron el niño ese día Me dieron que ellos no tienen que ver con eso Que salga para afuera ¿Y a dónde voy a ir? ¿Dónde está durmiendo? Aquí abajo Y usted puede dormir Yo no duermo Yo no puedo dormir Yo no puedo dormir ¿Usted teme? Porque en algún momento Claro, porque es un peligro Porque esa casa no sirve ya Esa casa se desgranó Lo único que yo dieron Que salga para afuera Y para dónde voy yo Usted tiene también Su pequeño negocio Aquí abajo Sí, yo lo tengo allí abajo Entonces yo vivo de eso Yo no puedo ir Y de noche yo vendo mucho ¿Usted cuándo? Yo no Cuando las máquinas se meten Eso tiembla Mira, yo estaba haciendo un desayuno Yo tuve que soltar esa ven Y salir para afuera La vecina de ahí Que me dio comida a mis hijos Atemorizada ¿Por qué? Claro, porque dime Tuve que salir huyendo Porque el plato se me va a caer arriba Yo no puedo estar aquí ya Porque dime Es peor que un plato de esos veces Cae y me mate a mis hijos Eso es peor ¿Y usted no tiene a dónde ir? No, yo no tengo a dónde ir ¿Cuántos hijos tiene con eso? Yo tengo cuatro hijos Días, días, días ¿De qué pasó eso? Eso tiene ya Tiene Quince días ¿Y ellos han regresado? Ellos vienen y los miren Y por ahí mismo se van No dicen nada No me dicen nada Nada me han dicho A mí no me han dicho Y fuimos para la oficina Ellos nada más se quedan caídos Vienen y miren Y por ahí mismo se van No me han dicho nada Dime Y yo no duermo Yo tengo Mira, a veces yo me tiro en el piso Ahí de día Porque no duermo de día No duermo de noche ¿Qué usted siente? Yo me siento miedo Yo siento miedo ¿Cuál es su nombre? Melsida ¿Y qué tiempo usted tiene aquí viviendo? Uf Yo paré a mis hijos El grande tiene 19 años Permiso 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 ¿Qué tú quieres? Mira, mira cómo se me desgranó el gabinete La lámpara Porque yo tuve que quitar los cuadros Y ahí mira Mira, como el gabinete estaba ahí Y ellos vinieron Los previnieron Los únicos miraron Y por ahí mismo se fueron Esto yo lo comprendí siempre Y no prende Porque el gabinete se le cayó arriba Se le cayó arriba Estaba todo eso en el suelo Todo en el suelo Y ellos tan detetivos Que estaban ahí mirando Estaban mirando Miraron Y por ahí mismo se fueron Nada más dijeron ¿Qué puedo? ¿Qué podemos hacer? Nada más Mira, lo único que me queda de cantina No me queda plato No me queda nada Porque todo se rompió Se rompió todo Todo se rompió Y no me dicen nada Cuando fue el viernes Tenía una reunión ¿Cuál? El viernes ¿Qué pasó? El viernes de ahora Este viernes Sí ¿Y qué pasó? Ellos hablaron Le dijeron Vamos a ver si Si hacen una carta Y mandársela al presidente O pagar los daños Eso es lo único que ellos dijeron A ver si se pagan los daños Porque esa casa se va a caer Lamentable Mira cómo está ese plato Mira cómo está ese plato Mira cómo está cuarteado ahí Mira cómo está cuarteado ahí Ese plato Ese plato no va a aguantar más Claro que no No va a aguantar más 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 Cuidado con la mano O sea, boludo Que es muy alto Mira con la pata Y ahí Y ahí ¿Vale? 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 A mí me caiga esa pared encima Y ustedes vieron cómo está el cine, la pared despegada y todo Van a esperar que a mis hijos o le caiga una pared esa encima O que se me muere alguien O que un pedazo de blog se le caiga encima a alguien Entonces tienen que arreglar eso De verdad tienen que arreglar eso Porque de verdad, de verdad no estamos mintiendo Pueden venir porque estamos hablando la verdad De la situación de este barrio Porque de verdad es crítica El rompimiento que ellos han hecho del metro Eso ha derrumbado esa pared Ustedes ven que hay muchas casas también Que están en un deterioro completo Tan débil por el derrumbamiento Y nosotros de verdad ya no sabemos qué hacer Al momento de tú irte a dormir con tus hijos Con tu familia, ¿qué tú sientes? Yo no duermo, nerviosa Nerviosa porque tengo miedo de que eso De que tiemble un poco la tierra De uno, cuatro puntos algo Y de uno a veces se va a llevar acá Y yo no sé dónde vamos a parar Dónde mis hijos van a parar Yo tengo tres hijos ¿Tú vives, esta es tu casa propia o tú estás? No, inquilina yo soy Yo soy inquilina Y con mis tres hijos Y con mi familia Y con mi familia Yo vivo Ok, ¿y qué ha dicho el dueño de la casa? Ellos están esperando que la OPRED diga algo Ok, ¿y la OPRED qué te ha dicho a ti? O qué ha dicho en el sector sobre ello? Ellos vinieron a ver Ellos están esperando una decisión que tomen Que tomen la gente que ellos dicen Ellos están esperando eso Pero nosotros Entonces ellos esperando a ellos Y nosotros esperándolo a ellos Pues para nosotros decidir ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros somos los que estamos sufriendo Nosotros somos los que estamos en peligro Mi familia, mis hijos ¿Qué tiempo tiene esta situación? Como un mes Como un mes y algo Porque ellos dijeron que estaban negociando Ellos no han negociado nada Porque si negocian Ya uno hubiese dicho lo que uno va a hacer Pero ellos no han hecho nada Entonces hay que hacerle un llamado a las autoridades Para que vengan Porque mi familia está en peligro La familia de este barrio está en peligro En peligro total ¿Pero y qué tú le has pedido A las autoridades del OPRED? ¿Desalojo o que te reparen la casa? Yo soy inquilina Yo necesito mudarme Porque yo no me siento cómoda No me siento ni cómoda ni segura En esta casa Ni cómoda ni segura Yo me siento porque yo Tengo miedo de que yo durmiendo Mi familia se derrumbe esa pared Y me caiga encima Porque encima que me va a caer ¿Y cuando ellos continúan con los trabajos? ¿Han seguido? Tiembla completo Sí, hoy estaban haciendo el trabajo Todo tiembla Todo Todo tiembla Todo Abajo, arriba Todo ¿Cuál es tu nombre? Rosalía Alcántara ¿Cómo? Rosalía Alcántara ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí? Diez años El vino solo con un chofer de motor Y él no le dijo a nadie Que iban a hacer eso así Que no, que había que negociar Salirse de que en el día Para trabajar en la noche Y yo le dije Pero es en la calle Que van a dejar esa pobre gente Mira ahora como está lloviendo Esa gente viene a la calle aquí Entonces cuando vinieron Hicieron su trabajo el sábado Que cuando fuimos allá No había gente allá No estaban trabajando A la persona que usted se refiere Que vino Tiene que ver con los pre Trabajo Tiene que ver con los pre Que trabaja con la vana de los pre De salud Pero él no quiso Él vino y lo hicieron el sábado Porque trajieron Como 20 policías Lo tenieron allí Y no sé Cuando vinieron Fue a partir Cuando llegaron a partir Guillermo yo creo que Que se llama Pero no ha vuelto más Aquí después que empezaron a partir Guillermo ese No ha vuelto más Entonces él no negoció con nadie Y dijo que como quiera Lo iban a partir Y todo el mundo se lo dijo Porque eso Todas esas casas De ahí tienen hoyos Están agitadas Están en la calle Porque de aquel auto Que tuve a lobo yo que tienen Ok ¿Cuál es su nombre? Marisa Su apellido Marisa Sería antiguo Ok Pero me llamo Marisa Aquí Pero ahora la casa Que yo estoy que presento Esa de allí Que tiene Que el seripate Ya tiene el tintero De toda la luz Esa muchacha Estamos sin agua Necesitamos que nos ayuden Ahí Cogiendo pilas de lucha Para coger un fin de agua Ya ustedes saben Por el tema De lo desalojo Y del derrumbe Se han quedado sin agua También Sin agua Quedemos aquí Quedemos agua Quedemos sin agua Hay que estar ¿Han de quedado para ahí? ¿Van a caer de ahí? Sí Ven Ven ¿Y cómo Todo el mundo Puede estar comprando Camiones de agua? O sea que Si por ahí que compraron ¿Qué es? ¿Qué es? A mí me dio cuenta eso Porque es verdad Que no se sabe el mundo ¿Verdad? Ya usted está Mire el chingo de agua Allí en el barrio Y otro chingo allí Son dos tuberías Mire el chingo de agua Mire ¿Qué tiempo tienen así Más o menos? Desde que comenzaron El metro O sea Desde que comenzaron A joya Y como quiera Siempre ha llegado poca O sea antes Llegaba más Pero ahora llega Más o menos agua Le comentaron Oye Esta es la tubería Mire Todita tan desbarata ¿Y ellos qué han dicho Sobre esto? Nada Yo no veo Que lleva sin agua ¿Ustedes no le han Cuestionado A las autoridades De la Opre? Yo siempre paro Trabajando Y yo paro Que me lo puse A semana Ok La tubería La rompieron Usted está deshoyando ¿Cuál es su nombre? Eres Sí Las autoridades De la Opre Se han venido Aquí A donde usted Han visto Estas condiciones De su De su hogar Y le Han brindado Algún apoyo O le han dicho Que le van a resolver ¿Cómo ha sido La situación Ahora mismo? No, no, no Yo no puedo decir ¿Por qué no puedo decir? Porque Con lo que yo Han hablado Han sido con mi esposo Pero a mí Ellos no me han dicho Nada todavía Pero yo aquí No han resuelto nada Y a su esposo ¿Qué le han manifestado? Ellos dijeron Que sí Que iban a hacer El ¿Cómo te digo? El desalojo Pero después Dijeron que no ¿Y ustedes piden Desalojo O que le arreglen La vivienda? Es que no Es que no queremos Que no queremos Que nos reparen Porque es que Ya todo está Cuarteado Y aquí no tenemos La confianza De uno dormir Aquí Ni nada ¿Tú me entiendes? Entonces Por eso Mejor preferimos Que hagan El desalojo ¿Y ustedes Se sienten Con temor Al momento De irse a dormir O de usted Quedarse aquí Todo el día? Claro Yo tengo temor Yo ya aquí duermo Por eso mismo Y he hecho el día entero Allí donde mi hijo Porque no tengo No tengo la confianza De que Usted básicamente No está aquí En la casa Yo subí hoy Porque subí A sacar los escombros Y las cosas Que estaban encima De la cama Pero yo aquí No he hecho el día Ni nada Ni cocino Ni hago de nada Desde el sábado Que ellos hicieron Sus cosas Que ellos hicieron El sábado De la semana De la semana pasada Ya lo hicieron Hucho días ¿Me entiendes? Y yo Según yo Mi conocimiento Yo No he oído nada Que ellos han dicho Nada concreto ¿Y ustedes No le han reclamado A ellos? Claro Uno le reclama Y le dice Pero ellos dicen Que yo Que sí Que van a resolver Que van a resolver Pero no No dice nada concreto ¿Me entiendes? O sea que A ver Hay que esperar A ver A ver Que es lo que ellos Van a hacer Muéstrame Muéstrame Las condiciones A ver O pero Tú puedes ver Mira Mira cómo está todo Ya todo está mejor Porque ya yo Ya yo hoy Limpié Tú sabes Y saqué Todos los Como por allá afuera Pero mi baño Mira Mira cómo está mi baño También Mi baño Está también Debaratado Mira para ahí Totalmente Debaratado Y como tú pudiste ver También pudiste ver La cocina ¿Verdad? Que está Debaratada Entonces Ya yo A confianza A confianza Que yo no duermo De verdad De verdad que no Yo prefiero Que hagan el salón Porque yo no voy A dormir aquí A confianza De verdad que no ¿Cuál es su nombre? Janelis Beltré ¿Cómo? Janelis Beltré ¿Qué tiempo tiene Aquí viviendo? Yo tengo aquí Ya como cuatro años Viviendo Ok ¿Cómo se llama este sector exactamente? Aquí se llama Reparto la Mera Kilómetro 13 De la Tomita Duarte Dígame Estamos muy indignados Con eso Porque es que Estamos prácticamente En la calle Prácticamente En la calle Que estamos Porque desde que Tú en tu casa No puedas cocinar No puedas dormir Porque tú estás en la calle Entonces No podemos quedar Y nacer en la calle Nosotros lo que queremos Es que ellos nos resuelvan Con los daños materiales Y que hagan lo que van a hacer Para algunos Entonces resolver Y hacer lo que tenga que hacer Y volver a su casa ¿Entiendes? Sí Vamos a ver Esa parte También la van a La van a demoler Esa parte Que ellos empezaron La van a demoler ¿Qué vas a creer? Sí Es que está dentro Entonces dígame ¿Cuál es la parte Que falta por demoler? Falta ese Que ellos todavía No han terminado De ese Ok Pero las paredes Están en la... ¿Usted también ha sido Afectada con este tema? Sí, claro Porque ellos viven ahí Yo le digo que no estén ahí Porque en cualquier momento Puede hacer un desastre ahí Y hay niños ahí Yo le digo a ella Que trate de estar lo más lejos posible De ahí con su hija ¿A su hija? Sí A la hija Porque aquí Mira ya Todo eso que se le han hecho hoyo Y que la pared se han ido Es un peligro Como quieras ¿Cuál es su nombre? Soy la Ramírez ¿Cómo? Soy la Ramírez Ok ¿Qué tiempo tiene aquí viviendo? Yo tengo 30 30 años Ok Pero Yo vivo parte de la mano Ok Pero miren Mira cómo está Es un peligro Sí, es un peligro Y la vez Es un peligro Es un peligro Es un peligro Eso puede que Es un peligro 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 Yo vivo parte de aquí Yo vivo parte de aquí Es un peligro Es un peligro Eso puede que